...mueren al menos 18 pasajeros, la mayoría estudiantes... ...al volcarse un autobús en Brasil... ...otras 28 personas resultaron heridas... ...el accidente ocurrió en la madrugada de este jueves... ...en una carretera del estado de Sao Paulo... ...que une las localidades de Moguidas Cruces y Bertioga... ...de momento se desconocen las causas que hicieron volcar el autobús... ...el escenario fue dantesco... ...el autobús perdió el control en una curva... ...se pueden ver las marcas de las ruedas en el asfalto... ...todavía es pronto para saber si se ha tratado... ...de un fallo mecánico o exceso de velocidad... ...según algunos testigos el conductor del autobús... ...perdió el control del vehículo... ...chocó contra una barrera y al volcar cayó por un barranco... ...15 fallecieron en el lugar del accidente incluido el conductor... ...mientras que otra persona murió en el hospital... ...la mayoría de los estudiantes tenía entre 20 y 22 años... ...y estaban dormidos.